Y venimos de, o sea, vinimos a hacer un viaje de fin de año, regresados, y somos del sur, y ya es el segundo vuelo que nos cancelan. Teníamos que salir ayer, y por el paro, ¿no? Por el paro, bueno, nos cancelaron el avión, y hoy, bueno, por la temporada, y tenemos que salir mañana recién a las 2 y 20. Ah, ¿de dónde iban? ¿De dónde vienen, mejor dicho? ¿Cuál es el primer vuelo que le cancelaron? ¿A dónde? Y, bueno, contanos el reciente también. Nosotros venimos de Río Negro, y vamos a Córdoba, de Córdoba, de acá, de Posada a Buenos Aires, y de Buenos Aires a Neuquén. El vuelo que nos cancelaron iba de Posadas a Córdoba y de Córdoba a Neuquén. Y ese tendría que haber salido ayer, ¿y qué les dijeron? Y ayer nos dijeron que por el paro gremial, el avión directamente de Buenos Aires no salió. Entonces, bueno, nos cancelaron, y hoy salió, pero por la temporada no llegó. ¿Volvió de ahí? Volvió, claro. Bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Porque vemos un grupo acá de chicos, ustedes, tienen entre cuántos, 17 y 18 años. Sí. ¿Y qué tienen que esperar acá, digamos? Claro, o sea, ayer nos pagaron en el hotel y nos quedaba un poco de plata, pero hoy ya nos queda casi nada, así que vamos a pasar la noche acá y comer lo que nos alcance en el restaurante. ¿Y qué les dijeron desde el aeropuerto? ¿Que pueden permanecer acá? ¿En ese sentido no hay problema? ¿Es la primera vez que les pasa? Sí, es la primera vez que nos pasa y por ahora no nos han dicho nada, así que ahora cuando nuestros compañeros hagan líos seguro nos van a decir algo, así que... Pero no, no creo que nos digan nada. ¿Cuántas personas son las que están en esta situación? Sí, somos 12 alumnos y 2 profesores. ¿Y con sus familias ya pudieron hablar, avisaron? Sí, nos comunicamos y bueno, dijeron que el director de nuestro colegio está tratando de, aunque sea, buscar un hotel, pero sí están al tanto de que nos cancelaron el vuelo. Bueno, ¿y cómo creen que va a ser, digamos, más allá que es incómodo esperar de por sí, pero pasar toda una noche acá en estos sillones? Sí, no sé, muy cómodo no creo que sea, así que no sé, pasa que, no sé, tenemos unas cartas ahí para jugar, pero más de eso no sé, algo que tenemos que hacer, porque no sé si hay kiosco o algo acá más del que está ahí. Y aparte con el tiempo ni siquiera pueden salir a dar una vuelta por ahí. Y no, porque, o sea, tampoco nos podemos duchar ni nada, así que no sé cómo será. Bueno, y no, hay mucha molestia obviamente por esto, pero lo del tiempo lo entienden, pero lo de ayer, ¿nadie le había dicho previamente que existía la posibilidad de eso? Claro, no, lo de ayer fue, tampoco, nadie sabía. No nos molestó mucho, algunos se querían quedar, pero hoy ya fue un poquito más molesto. No porque, por el tiempo, sino ya por quedarse otro día. Se entiende que a las chicas de acá, que algunas están enojadas, pero en realidad no tienen la culpa la empresa acá, porque fue algo del clima, no tiene nada que ver la empresa.